Este día las autoridades de la Dirección Departamental de Educación y de la Junta de Selección se reunieron para preparar una fecha en el mes de agosto para la entrega de 22 plazas vacantes de los jubilados a los docentes que fueron seleccionados con los nombramientos para trabajar en los diferentes niveles educativos, tal como lo manifiesta Aldo Méndez, Director Departamental de Educación. Pues el día de hoy vamos a tener una reunión con la Junta Departamental de Selección para determinar las vacantes que se van a nombrar en la próxima audiencia lo mismo que el día que se van a hacer esos nombramientos para hacer la convocatoria ya departamental a todos los interesados que quieran una plaza en el nivel educativo pues y conforme a ley se va a hacer esto de acuerdo al orden de apelación cómo se ha venido dando a nivel nacional y a nivel departamental. Hasta el momento, ¿cuántas plazas están disponibles? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 22 plazas que se van a nombrar en los diferentes niveles tanto el primero, segundo ciclo como directiva docente, de media, de igual forma algunas vacantes en las diferentes áreas del nivel medio también. El licenciado Méndez manifestó que los traslados se hacen basado a ley y dependiendo de los cargos y antigüedad sin que haya influencia política. Así es, nosotros basados por ejemplo en el artículo 28 del estatuto donde los traslados se hacen de acuerdo al cargo que se haga si puede ser por descenso, solo por ascenso es por concurso y después por la antigüedad en los cargos sabemos de que de repente existen personas malintencionadas que andan buscando compañeros con menos años de servicio para que le hagan el juego a compañeros que tienen más de 40 años que ya están por jubilarse y que nunca han tenido un movimiento laboral por lo tanto nosotros tenemos que ayudar a estas personas y también a las personas que tienen traslados por seguridad o por enfermedad. De hecho le quiero decir que nosotros estamos siendo los lineamientos nacionales de nuestro ministro de educación y de nuestra presidenta que acá no debemos tener distintos de colores y que el derecho que tiene el compañero pues lo haga prevalecer por lo tanto estamos invitando a los compañeros que en la próxima audiencia según lo programado el día de hoy puedan atender este llamado y presentarse a hacer su respectivo traslado o algún nombramiento que ellos así deseen. También estamos dándole nosotros haciendo prevalecer el derecho con los compañeros y pues hacerlo mejor que es lo que nos han enviado y la misión en la cual estamos en este cargo. Para el viernes de esta semana podría darse a conocer la fecha para la entrega de las plazas vacantes a los docentes que fueron seleccionados y ser ubicados en los diferentes centros educativos del departamento de Choluteca. Informó Parameto TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Puscas Álvarez. Choluteca. 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 Choluteca.